la mejor opción. Un segundo camino, amigas y amigos, es reconocer que estamos ante una sociedad distinta de aquella que teníamos cuando llegamos al gobierno en 1989 bajo el liderazgo de Ernesto Ruh. En estos 23 años la población se ha duplicado con todo lo que ello implica. Tijuana tiene hoy más habitantes que los que tenía el Estado completo en aquel entonces. El ritmo de crecimiento, la migración, la realidad del empleo, así como las crisis de valores que invade al mundo entero, modificó la conformación de la familia, de la familia bajocaliforniana y las relaciones sociales también fueron modificadas en nuestra comunidad. Hoy, amigas y amigos, tenemos registro en nuestros hospitales de los niños que nacen y de las mamás que los pares. y hay miles de niños que nacen en Baja California con mamás de 15 o de 16 años. Es decir, la conformación de la familia, de esa célula básica de desarrollo de nuestra sociedad se ha transformado. Reconocer esa nueva sociedad nos lleva a entender que las maneras de pensar son plurales como lo son también las aspiraciones políticas. Nuestra sociedad busca oportunidades, busca superarse académicamente, requiere empleo de diversos tipos, integra familias diferentes a las de aquellos años como son las que ahora les he comentado que encabezan muy jóvenes madres solteras y también diversifica sus afiliaciones religiosas a iglesias distintas a la católica. El PAN debe reconocer esa conformación plural de esta nueva sociedad y actuar en consecuencia manteniendo siempre firmes los pilares de nuestros principios de doctrina y de nuestras luchas históricas. Y un tercer camino amigas y amigos que nos puede ayudar a amalgamar las preferencias de los electores en torno a nuestras propuestas es conformar alianzas con otros partidos políticos. La realidad a la que me he referido también pasa por la pluralidad partidista. Y sabemos que dos terceras partes de la población no votaron por el PRI en su mejor momento histórico. Lo más probable es que tampoco lo hagan por ellos en la elección del próximo año. Sin embargo pudieran buscar una opción electoral en un partido o coalición distinta al PRI pero también distinta al PAN si es que el PAN no reconoce la pluralidad partidista que debe reflejar en su programa de gobierno en sus candidaturas y en sus alianzas partidistas y ciudadanos. Tenemos la convicción y la convicción amigas y amigos nos lleva a la responsabilidad. Lo responsable es analizar todos los caminos que nos puedan llevar a seguir gobernando nuestro Estado y uno de ellos es explorar las alianzas destacando las coincidencias más que las diferencias. Yo soy un gobernador gobernado de una alianza con el PAN con el cual compartimos convicciones en materia educativa que hemos concretado en estos cinco años de gobierno. Nuestra alianza también integra el PES con el cual compartimos convicciones como la familia y la vida principios que hemos promovido durante mi periodo. Pero en esta reflexión mis amigas mis amigos la mejor alianza la mayor alianza que yo puedo construir es conmigo mismo con mis convicciones con mis ideales la mejor alianza que cada uno puede construir es con ustedes mismos con sus compromisos con sus ideales con sus convicciones el PAN debe aliarse también los distintos grupos las distintas corrientes que se expresen al interior de la acción nacional porque esa mis amigos es la divisa que vamos a ir a vender a la calle el PAN debe estar unido el PAN debe estar fortalecido en el PAN debemos de fortalecer esa alianza con nosotros si salimos así si reconocemos esa pluralidad si reconocemos esa diversidad si salimos en unidad yo estoy seguro mis amigas mis amigos que vamos a tener la quinta gubernatura de Baja California para llegar a gobernar hasta por 30 años consecutivos en la Baja California si se puede lograr finalmente quiero referirme a nuestro proceso interno hasta ahora la dirigencia estatal y las dirigencias municipales han conducido un proceso interno que está en marcha con prudencia y tolerancia ha privilegiado el diálogo y el acuerdo entre los aspirantes a la gubernatura y a las presidencias municipales los aspirantes en mayor o menor medida han respondido a esta conducción por un lado este diálogo debe seguir adelante cuidando sobre todo la unidad partidista nuestro proceso interno debe llevarnos a alcanzar acuerdos que nos permitan salir a la elección general con la unidad intacta pero por otro lado es importante que perfilemos quienes podrían ser nuestros candidatos lo antes posible hago un llamado respetuoso a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular gobernador de presidente municipal es índice de regidor de diputados locales para que evalúen sus posibilidades con seriedad y responsabilidad y que solo aquellos que realmente las tienen sigan adelante recordemos que los tiempos de que el que ponga el pan gana han quedado ya atrás requerimos a los mejores a los que tengan un apoyo interno en el pan pero más importante aún los que tengan apoyo de la sociedad presencia positiva entre los electores y capacidad de crear estructuras de apoyo ciudadano soy un panista a carta cabal creo profundamente en la democracia la he practicado toda mi vida no será en el proceso de mi sucesión en el que claudique a mis convicciones democráticas yo le reitero aquí frente a la militancia frente a la diligencia frente a los ciudadanos de que no habré de intervenir de manera indebida en el proceso de selección de candidatos respetaré los procesos internos establecidos en nuestros estatutos y haré que mis funcionarios lo respeten por igual no habrá recursos del gobierno utilizados ni en las pre-campañas ni en las campañas a quienes esperan de mí una línea les digo desde hoy que no esperen más no habrá línea del gobierno pero también les digo pero también les digo escojan a los mejores despoquense de intereses personales y de intereses de grupo si yo no doy línea que tampoco la dé nadie más si veo un secretario dando línea desde ahora se los digo deberán dedicar su trabajo enfrentemos la decisión de cada panista compañeras y compañeros creamos lo que hemos visto creamos en lo que hemos construido en estos 23 años de gobierno en que hemos transformado a la baja california porque el pan les ha cumplido creamos en lo que estamos convencidos que somos la mejor opción para que les vaya mejor a los baja californianos creamos en nosotros mismos que tendremos los mejores candidatos las mejores propuestas para presentarlos a los ciudadanos creamos y convenzamos hermanos amigos amigos de que es tiempo de la unidad de que baja california se lo merece y yo estoy seguro mis amigas mis amigos que si salimos así en el próximo proceso electoral interno no tengo no tengo duda yo soy un convencido de que baja california tendrá el tinto gobernador panista de manera consecutiva en el 2013 vayamos pues a conquistar la victoria de manera en que lo hayamos unidos por esa causa que es acción nacional